Carlos Alonso Lucio, ex militante del M19, laxó fuerte puya a Gustavo Petro y defendió a José Pérez Lapori. El excongresista dijo que el presidente de Pérez Gán decidió darse la pelea con el actual gobierno, siendo parte de la delegación oficial con el ELN y acordando la entrega de tierras. A pesar de esto, el jefe de estado lo ha traicionado. En medio de la controversia por la propuesta del presidente de Pérez Gán, José Pérez Lapori, de crear brigadas solidarias para proteger las tierras de ganaderos en caso de presentarse situaciones de despojo y los decretos con los que el gobierno nacional plantea avanzar en la reforma agraria, Carlos Alonso Lucio defendió al EL gremial y criticó al presidente Gustavo Petro. En su más reciente columna de opinión, la moraleja de José Pérez, el también ex militante del M19, dijo que la actual integrante de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN, decidió darse la pelea por Gustavo Petro al hacer parte de la actual administración, no solo en el proceso de paz, sino en la venta de tierras para cumplir con el primer punto del acuerdo final de paz con las distintas FARC, reforma rural e integral, y que el presidente no obedeció a esa generosidad. En ese sentido, Lucio se despachó contra el jefe de estado y su gobierno. José Pérez desempeñó su prestigio y su palabra en la construcción de unos acuerdos sobre tierras que le han servido al país para contener la ola de violencia que se precipitaba por cuenta de la obsesión invasora que se desató en el pacto histórico, expresó en su texto publicado el 10 de septiembre. Según el también ex novio de Ingrid Betancur, el máximo representante del sector ganadero, decidió sobreponer su condición de demócrata a las claras evidencias ideológicas con el presidente Petro, para pasar de la más fe de la oposición a defender la política de paz total de la administración actual. A pesar de esto, Petro lo ha traicionado. Se equivocan quienes creen que Gustavo Petro valora la generosidad y la amabilidad. En su condición humana cargada de resentimiento y complejos, él no puede hacer otra cosa que confundir la generosidad con la rendición y la amabilidad con el miedo. Dos cosas que a él sí le gustan, que se le rindan y que le teman", añadió Lucio en la columna de opinión. Incluso aseveró que la reforma agraria es entendida por el primer mandatario como una bandera política con la que pretende acelerar su verdadera estrategia de la milicianización del campo. El ex representante a la Cámara también cuestionó las normativas preparadas por el Ministerio de Agricultura y con las que, según él, pretende avanzar en la expropiación express de tierras para implementar la reforma agraria. ¿Ustedes creen que uno hace decretos de explotación express para hacer una reforma agraria? ¿Ustedes creen que uno hace decretos de brindaje institucional a las células milicianas del Pacto Histórico con el fin de hacer reforma agraria? Preguntó. Finalmente hizo un llamado a los gremios para convertirse en una gran brigada solidaria con la sociedad, la constitución y la democracia, y resaltó lo hecho por la conformada desde Fedegán en la recuperación de una finca y bahía en el municipio de Codácez Cesar. Los acuerdos entre Fedegán y el Ministerio de Agricultura Tema aparte, la Fabrizio estuvo en un encuentro con la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, durante el lunes 11 de septiembre. Allí llegaron acuerdos no solo sobre la compra de tierras y la movilización campesina contemplada en uno de los decretos elaborados por la cartera. Al término de la cumbre, que tuvo la participación de integrantes de la Comisión de Paz del Senado, la jefa de la cartera de Desarrollo Rural destacó que esos espacios de diálogo permitirán el consenso y la construcción de consensos sobre los proyectos de decreto que están realizando. De paso, reveló que se llevaron a cabo reuniones con la Sociedad de Agricultores de Colombia para llegar a más acuerdos alrededor de la reforma y su implementación. Por su parte, el representante gremial precisó que pegan los enemigos de los campesinos y que, en cambio, más de 550.000 pequeños productores ganaderos son campesinos, pero sin las tierras adecuadas para su labor.